Hola familia, amigos, bienvenidos a este nuevo video. En este nuevo video te voy a enseñar como limpiarte de 3 formas diferentes. No te lo pierdas porque todos lo necesitamos de vez en cuando. Así que vamos a la presentación y ya volvemos. Bueno, ahora sí te voy a enseñar estos 3 tips fabulosos para que te puedas limpiar porque siempre venimos cargados de algún lugar, de alguna reunión, ¿sí? Siempre está bueno también limpiar nuestro campo aurico. Así que vamos al punto 1, el cual vas a hacer un tecito con ruda y con romero en agua. Si vas a preparar una cazuelita, más o menos de 3, 4 litros de agua, lo vas a llevar al fuego y le vas a poner puñaditos de estas dos hierbas. Lo vas a dejar un rato largo, que se haga un té y luego lo vas a dejar enfriar. Si no conseguís romero o ruda, podés reemplazarlo también por clavurel o por albahaca fresca, ¿sí? Hace ese tecito, lo colás y una vez colado y enfriado, te vas a ir a la ducha, te vas a bañar normalmente y al finalizar te vas a tirar desde arriba hacia los pies todo ese tecito que te hiciste, ¿sí? Pensando y visualizando que todo se lo lleva. Vas a salir de la ducha sin enjuagarte, ¿sí? Y vas a tratar de que se seque solo en el aire. Es buenísimo porque aparte hay un montón a la piel y no solo te hace sentir súper liviano, sino que aparte es muy bueno y muy refrescante para la piel. Así que acordate, ese no se enjuaga. Bien, el punto 2. Vas a conseguirte sal del Himalaya o sal marina, ¿sí? No te recomiendo las de la casa, las hogareñas, porque tienen un montón de procesos que pierden su purificación y todas las cualidades que necesitamos para este proceso de limpieza. Así que vas a conseguirte sal del Himalaya o sal marina y en el momento que te estás bañando, que terminó tu ducha, vas a agarrarla con un puñadito y te la vas a poner por todo el cuerpo, como si fuese un exfoliante, te untás todo el cuerpo, todo el cuerpo, todo, hasta los pies, la espalda donde llegues, ¿sí? Las partes bajas de la columna, todo untado en sal y le vas a dejar 1 o 2 minutitos, te enjuagás y salís, ¿sí? Siempre tratamos de no secarlo tanto, lo sumo unos golpecitos o con viento, un secador de pelo, es mejor que lo arrastres, ¿sí? Entonces ponemos los granitos, exfoliamos bien, ¿sí? Como si fuese una crema, enjuagamos y salimos. Esa es la segunda limpieza, súper rápido, que en cualquier momento la podés hacer. Si no tenés alguna de estas sales y necesitas algo urgente, sí podés usar la de casa, la de cocina, sal gruesa común o sal fina, ¿sí? Pero si lo podés preparar con antelación, sal del Himalaya o sal marina. Bien, y el último punto y el tercero es esta opción tan conocida, que es estos baños de sal, que todo el mundo pregunta, bueno, ¿cómo se hace? ¿Lo enjuago? ¿Lo hiervo? Bueno, te voy a contar. Vas a agarrar una cazolita de aproximadamente dos o tres litros y vas a poner un puñado grande de sal del Himalaya o sal marina, ¿sí? Con una cuchara de madera lo vas a revolver hasta que se isolan todos los granitos. Y lo mismo que antes, volvés a la ducha, te bañás normalmente y te volcás esa agua, ¿sí? Y trata de que sea de cabezas a pies y no lo enjuagues y lo dejas que se seque solito. Así que podés elegir cualquiera de las tres opciones. Con el té de hierbas, con la sal común exfoliante. Si lo pones en la cabeza, la exfoliante es muy poquito, ¿sí? Porque te puede secar mucho el cuero cabelludo. O la sal hecha un tecito disuelta en agua. Son las tres fabulosas y te juro que te vas a sentir genial. Te lo prometo después de hacerlo. Así que, bueno, espero que te haya gustado este video. Contame si hiciste ya alguna vez alguno de estos tips que te leo. Bueno, espero que te haya gustado este video. Que lo pongas en práctica. Es algo muy útil. Así que siempre tené alguna de estas sales en tu casa que te pueden ayudar un montón a vos o a cualquier ser querido. Y no te olvides de suscribirte al canal, apretar la campanita para no pararte ningún otro video. Soy Nati Fabiano y nos vemos muy prontito acá en mi canal. Beso enorme a todos. ¡Suscríbete al canal!